La metáfora de la carretera Una historia que te ayudará a dormir esta noche Y que no te dejará indiferente En esta ocasión, antes de comenzar con esta historia Te voy a invitar a que prestes atención a tu cuerpo Durante unos minutos Encuentra un momento tranquilo Elige una posición cómoda Nota la fuerza que ejerce tu cuerpo sobre la superficie de piernas y brazos Comienza a destensar tus cejas Es momento de dejar de fruncir el ceño Relaja todos y cada uno de tus músculos Ahora Permítete cerrar suavemente los ojos Haz que tu respiración sea natural No intentes forzarla ni cambiarla Empieza a inspirar profundamente por la nariz Y suelta con calma el aire por tu boca No importa que tu respiración sea sonora Simplemente Presta atención al aire que entra Y sale suavemente de tu cuerpo Lleva la atención A aquel lugar de tu cuerpo en el que notas con mayor nitidez Esas sensaciones físicas Que produce tu respiración Observa como el aire entra por la nariz Con una ligera sensación de frío en tus fosas nasales Observa ahora como sale cálido por la boca Observa también el movimiento que se produce en tu pecho Cuando coges y sueltas ese aire Deja que la respiración lleve su ritmo No importa si va más rápido O si se va más lenta No te juzgues Concéntrate en observarla Ahora Desde este lugar de calma Voy a proceder a narrarte la metáfora de la carretera Imagina Que es primavera Y has planificado una escapada con tu pareja Tú te sientas en el asiento de acompañante Y te dejas llevar A varios kilómetros de tu casa Comenzáis a transitar por una carretera convencional Habéis encontrado un lugar precioso No hace falta hablar para comentar Lo especial de ese momento Ambos Lo estáis disfrutando al máximo Piensas El regalo que te ha ofrecido la naturaleza Por brindarte ese momento Sientes como si el paisaje te saludase Y el sol brillase con esplendor Decides apagar el radio Necesitáis vivir con plenitud ese momento Desde tu asiento Puedes observar un bosque frondoso Lleno de flores de colores magenta Y un lago azul celeste Y un lago azul celeste Abres la ventanilla para poder oler la fragancia que desprende esa vegetación Para poder escuchar el cantar de los pájaros Para notar como el viento y el sol provocan algunas sensaciones en tu piel Es un momento maravilloso Permanecéis varios kilómetros Disfrutando con calma del camino Te sientes bien Realmente no pensabas que te iba a gustar tanto el viaje Te alegras por haber decidido planificar la escapada En ese momento Empieza un tramo En el que observas una sensación de curvas cerradas La primera Es muy cerrada Te da miedo Sientes que no tienes en control Que no puedes ver más allá de la curva De repente Aparece un obstáculo Y tu pareja Logra sortearlo Realmente te cuestionas Si debéis seguir por ese camino Tienes miedo de que vuelva a ocurrir Piensas continuamente en el obstáculo que habéis sorteado En sí Has hecho bien en haber planificado el viaje ¿En qué pasaría si chocáis con algún obstáculo de ese estilo? O incluso En sí Sería mejor opción volver a casa Pero algo sucede Te das cuenta de que realmente en ese transcurso de tiempo No has disfrutado plenamente del regalo que te ha brindado la vida Has prestado atención continua A lo que ocurrió en el pasado Y a lo que podría suceder en el futuro Te has olvidado de vivir en el presente En este caso La carretera con curva simboliza la vida Una vida en la que todos sabemos que existe la incertidumbre Y los obstáculos Pero también Una vida que te regala cosas muy valiosas A veces A veces Por mucho que intentamos controlar Algunas circunstancias no son controlables Por ello Es importante que disfrutéis del momento presente Dejando de lado el pasado Y el futuro Es importante Que seáis consciente de todos Y cada uno de los regalos Que nos presenta la carretera de la vida Si en alguna ocasión En mitad de la carretera Se queda atravesado un tronco de un árbol Que te impide continuar Es necesario que pidas ayuda En ocasiones Es necesario esforzarse por cambiar su estado Para poder continuar Así En este momento Presta atención al presente Descubre con tus cinco sentidos Todo aquello que la vida te da Disfruta cada experiencia vivida Impresiónate con los detalles Comparte momentos con tus seres queridos En definitiva Aprende a disfrutar del viaje Porque cada minuto que pasas Transitando por la carretera de la vida Es oro Disfruta de la noche Y que tengas dulces sueños Aprende a disfrutar del viaje Aprende a disfrutar del viaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.